¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información. Un menor de 13 años fue secuestrado en un camino rural de Cozaleacaque. Para lograr su objetivo, los delincuentes chocaron el auto en que viajaba el menor junto con su familia. Se enora el paradero de los plagiarios el secuestrado. Como oportunamente les comentamos, sicarios atacaron el cuartel de la policía en San Juan Evangelista. Afortunadamente no hubo personas heridas, de acuerdo a la versión de autoridades castrenses. Al lugar acudieron fuerzas federales a reforzar la seguridad y en apoyo a los policías municipales agredidos. Sobre este tema, el sacerdote de San Juan Evangelista Tomás Alonso Martínez comentó que todas las instituciones deben hacer su parte. Tiene que aquí converger la participación de todas las instituciones que les corresponde. Bueno, la iglesia hace su parte en lo que le corresponde y si cada institución hace lo suyo, entonces es posible juntos lograr que se vaya revirtiendo el mal. En informaciones más agradables les diremos a ustedes que estudiantes del Cebetis 85 del puerto de Coatzacoalcos ganaron el primer lugar en física, Diana Fabiola Natarén Ruiz. Primer lugar en biología, Johanna García Martínez. Segundo lugar en matemáticas, Braulio de Jesús Montiel Arenas. Primer lugar en humanidades, Berenice Medina Ferman. Todos ellos se irán próximamente al Nacional de Conocimientos de Escuelas Cebetis y Cetis a nivel nacional a Morelia, Michoacán. En el evento estuvo el nuevo jefe en Veracruz de los Cetis y Cebetis, Marcos Arturo Gómez Mejía. El encargado del Área Académica de México también, José Luis Rodríguez Parquet. Felicidades para los campeones del Cebetis 85. Arrancó en Coatzacoalcos la primera semana nacional de salud. Bueno, entre los primeros cinco puntos que tenemos para la vacunación, bueno, que es la de aplicar lo que es nuestra vacuna subviolente contra la poliomelitis a todos los niños de 6 a 59 meses como segundo. Reforzar y completar todo el esquema de vacunación a todos nuestros niños menores de 5 años, a lo cual invitamos a todos los padres para que las escuelas apoyen a todo el sector. Ante la ola de inseguridad que envuelve al puerto de Coatzacoalcos, vecinos de la colonia Veracruz se unen contra la delincuencia. Y es que los ladrones a pleno día saquean sus casas. Aseguran que hay falsos veladores que sirven a la delincuencia. Dice que vienen de corporativo Kendor, ellos. Ellos son los de la moto que entran. Y después de eso fue el robo aquí en la noche. No, esta gente, si nadie los ha contratado, entran y son los que ven si hay gente o no hay gente y las casas que van a robar. A mí no me vengan cosas chingaderas de que me mandaron y que estoy cuidando. ¿Quién te contrató, cabrón? La neta. Cabrón que veamos, cabrón que le vamos a romper a su madre entre todos los vecinos. Y bueno, antes de concluir nuestra emisión, el diario delgolfo.com, le presentaremos a ustedes un video de un secuestro de una mujer en Catemaco. Había ido a dejar a su hijo a la escuela y vean ustedes cómo llegan los secuestradores y se la llevan. ¡Gracias! 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 Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.